Hay una realidad hermosa en nuestra vida y es la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene a iluminar todos los aspectos de la vida, todos los momentos de nuestra existencia. Ese Espíritu Santo que nos inspira lo que hemos de decir en momentos de dificultad, que nos ilumina para tomar decisiones adecuadas, que nos fortalece cuando nos sentimos débiles. Ese Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero hay una condición esencial. Tienes que dejarlo entrar. Y para dejarlo entrar tienes que vivir en esa sintonía del Espíritu Santo. ¿Cómo esperamos que inspire lo que hemos de decir, lo que hemos de decidir, si no vivimos en esa sintonía? Si estamos todo el día volcados en los medios de comunicación, si estamos criticando a los demás, si estamos sobornando, si estamos mintiendo, si estamos dejando de un lado nuestra oración como una segunda prioridad. El Espíritu Santo es una realidad viva, pero requiere que labramos las puertas, requiere que estemos en esa sintonía. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dice la Palabra de Dios. Haz la prueba, busca vivir en sintonía del Espíritu Santo el día de hoy. Busca escucharlo en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que ves, en lo que te dicen, en lo que sucede en el mundo. Busca escuchar esa sintonía del Espíritu. Y estoy seguro que ahí encontrarás esa paz y esa fortaleza que tanto anhela tu corazón el día de hoy. El Espíritu Santo quiere inundar tu vida, quiere inflamar tu corazón, pero lo tienes que dejar. ¿Estás dispuesto? Vive en sintonía del Espíritu. Así sea. Sincronía del Espíritu Santo